¿Has gastado e invertido dinero en todos los productos desempañantes? ¿Has usado todo lo que te recomiendan y aún así se te sigue empañando tu visor? Quédate conmigo y te daré dos razones por las cuales se pasa y el Chanock Tips para que nunca te voy a empañar tu visor Hola amigos aventureros amantes de las profundidades Tenemos acá un visor marca Bonazzi de los mejores del mundo y la razón principal por la cual, o la primera razón por la cual los visores se empañan cuando bucean es porque de fábrica los que son de silicón se les pega una grasa de silicón cuando los fabrican en el cristal por adentro Esta grasa, cuando está nuevo el visor, tenemos que quitarla de allá Tenemos que limpiarlo Y lo hacemos curando el visor ¿Cómo se cura el visor? Muy sencillo, agarramos un encendedor con mucho cuidado y le vamos a poner la flama debajo del visor pegado al cristal, no muy pegado para ir quemando ese silicón que tenemos al cristal Después lo vamos a limpiar y vamos a hacer este proceso dos o tres veces hasta que estemos seguros que ya no tiene el silicón en el cristal Posteriormente, con un detergente desengrasante cualquiera con lo que se lavan los platos del lado de la esponja vamos a lavarlo por adentro y limpiar también el faldón del visor por adentro para que se quite también el silicón que trae de fábrica en el faldón y de esta manera ya podrás utilizar los desempañantes que normalmente utilizas y aunque no me lo creas, el más efectivo es tirarle baba un escupitajo que podamos esparcir en el cristal Pero, ¿qué pasa? Has comprado todos los empañantes has usado shampoos, pasta de dientes te lastima los ojos has usado hasta papa para poner en el cristal y aún así, ¿se te sigue empañando? Ahora sí, el Chanuk Tip es el secreto una vez que ya esté curado tu visor es que le tires la baba o el desempañante con el cristal seco si lo mojas y se queda el agua ya pues entonces el desempañante ya no se pega en el cristal y no crea la película para poder que no se te empañe en el momento que estás exhalando entonces ya sabes el secreto está en que le tires baba al visor antes de entrar a bucear seco después le das una pequeña enjuagada y ya lo puedes poner espero que te sirva esto ponlo en práctica úsalo en tus buceos y dime si te sirvió o no déjame tus comentarios acá suscríbete pícale la manita activa la campanita para que te lleguen nuestros futuros videos y haznos saber qué tip te gustaría saber qué no te sale en el buceo qué tema te gustaría que tratemos y recuerda si estás vivo sonríe nos vemos en el siguiente video no te sale en el buceo